Un hombre casado se viste como a la esposa le gusta que él se vista Uno de casado se viste el día que uno quiere como uno quiere y uno le dice Mi amor, estoy listo, vámonos, cuando ella sale ¡Jorge, por favor! ¿Usted para dónde cree que va? ¿Cómo que para dónde? Que un asado, que nos invitaron, que usted, que sus amigas ¿Yo qué voy a saber? ¡Uy, no, mijito, voy sola! ¡Ah, porquería camiseta tan horrible! ¿Cuál porquería camiseta? ¿Usted qué va a saber de eso? ¿Me costó trescientos mil? Y al momentico entran y salen con una camisa recién blancha ¡A ver, póngase esta! ¡Otra vez esa! ¡Claro, sí, señor! Es una camisa muy fina, muy bonita, se le ve súper bien Se le ve muy linda Además se la regaló mi mamá ¡Póngamela! Y lo obligan a uno a cambiárselo ¡Obligan a uno a cambiársela! Mal La camisa que uno de casado ahí compra en un almacén Sin que la esposa lo vea primero Y le diga a uno que está bonita Y uno llegue con ella a la casa y no les gusta Cuando uno no está ¡La regalan! ¡La regalan! Y va entrando uno al conjunto un día Cuando uno ve el celador con la misma camisa de uno Y uno inocente Mi amor, Antonio se compró una camisa igual y te cae la mía ¡Tan raro era! Y salen rápido para que uno no va a preguntar por la camisa de uno ¿Verdad? Así es Ahora que los que hemos tenido la fortuna Porque hay que sentirse afortunado Aquel que ha conseguido pareja Que tiene una persona al lado Que lo quiere Y así sea usted diferente Sabemos que siempre va a pasar lo mismo Entre esposos y esposas ¡Siempre! Vea, uno lleva a la esposa a una reunión social Y siempre hay un momento de la reunión En que los hombres nos reunimos con hombres A hablar de cosas de hombres Y las mujeres se reúnen con las mujeres A hablar de cosas de mujeres ¿De qué hablamos los hombres? Uy, cómo está de barato el dólar ¡Ay! Hay que comprar por montones En este momento estoy importando cualquier cantidad de mercancía ¡Ay! No lo podemos creer ¡Qué cosa tan impresionante! El déficit del 4% Y las mujeres ¡Ay! Mira cómo me quedó de lindo Solo me costó 500 mil ¡Ay! ¡Qué locura! ¿A dónde fue esa promoción tan impresionante? Tan solo 500 mil Pero cada mechón a todo el pelo ¡No! Cada mechón Aún así de barato, mija ¿Verdad? Porque yo conocí a una señora que le cobraron ¿Y cada quien es su cuento? Cuando de un momento a otro No se sabe de dónde Pero aparece como un mal olor Como a puro peo Y todo el mundo hace ¡Uff! Oiga siempre lo mira uno La mujer que uno empieza Se le acerca Voy a estar apintado usted ¿Verdad? ¡Qué cosa tan terrible! ¡Uno! ¡Pero si yo no fui! ¡Ah! ¡Mijito! Ese es de los suyos Yo los conozco Yo los conozco Yo los conozco Yo los conozco ¡Verdad hermano! ¿Qué es de los...? A esa uno A echarle la culpa de todo ¿Verdad? ¡Cuánta cosa pasa a ellos! Pero es que los hombres Es cierto realmente Es cierto que los hombres Si tenemos la culpa De la gran mayoría de problemas Que pasan en el matrimonio Porque los hombres Sin quererlo A veces pecamos Por brutos hermanos Nosotros los hombres Estamos convencidos Que estamos haciendo Algo bien Y no Está mal Está mal Así que caballeros Permítanme Enseñarles Una regla de oro Para que eviten Un problema con su pareja No importa que usted Lleve un día de novio O 50 años de casado Esta es la regla de oro Y le va a servir Caballeros Hablo con los caballeros Nunca 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 Caballeros Nunca Lleven a su novia O a su esposa Obligada A un sitio Al que ella no quiera ir Porque uno paga Las consecuencias Hermano Uno las paga Hermano ¿Verdad? Y uno llega todo contento Con las boletas Todo ignorante Y dice ¡Ay mi amor! Mire, mire Me invitaron a esta fiesta Camine ¡Ay no! Llegué cansada Vaya usted No, no, no Pero yo que voy solo Camine rápido Vamos un ratico ¡Ay no! Mire como tengo este pelo horrible No tengo que ponerme Vaya usted Camine ¡Ay no! Camine Ya le dije Es un ratico ¡Ay! Que es lo que no! Que camine Y uno la obliga Y ellas desde que llegan Llegan así No mi amor Mi amor Mi amor Por favor Cambie esa cara ¡Ay yo le dije Que por acá yo no quería venir! Estoy incómoda De malas Aguante Si no le gusta De malas Uno se aguanta Que por ahí 10 minutos Y uno sale a bailar Con los amigos Y todos los amigos Le preguntan a uno Venga A esa mujer ¿Qué le pasó? No, no Yo no sé De verdad Uno no las entiende Está histérica Porque la traje Y nunca sale Todo el tiempo Trabajando Trabajando Y yo quiero que ella salga Se divierta un ratico Conozca a gente Y está parada Histérica Porque la traje Ay si es exagerado Vea la que ya le pasó Viene contenta Cuando uno voltea a mirar Llega la señora De una así Jorge Nos vamos Ya De aquí ¿Saben hablar Mientras se ríen? Miren Todo Muy bonito Todo Ya le dije Nos vamos Ya De aquí Se pone el saco Si no Le hago su escándalo Y lo hago Quedar como Ya Le Dije No Y uno Se pone el saco Palio Y uno empieza A despedirse De todos los amigos Y todos los amigos Comprende lo que uno Está sintiendo Y lo que está pasando Y uno se monta Al carro palio Y uno es callado Uno Es callado Pero uno no se aguanta Y a las tres cuadras Uno dice Mi amor Pero que ¿Cómo que ¿Qué pasó? Y arrancan hermano A esos huecos Que me trajo A darme botada Como una boba Que todo el mundo Me diera la cara De idiota Y el de cuando El viejo este Vela reggaetón Que yo ni sabía No mi amor Eso no tiene Nada de malo Ah no mijito Si eso es delante mío ¿Cómo será? Cuando está solo Me provoca Y uno llega a la casa Y uno es callado Uno es una santa paloma Uno es calladito Y uno empieza a empillamarse Y uno mira el reloj Con disimulo De la una y media Y uno sabe Que le figura Para hasta las tres o cuatro Yo Porque cuando uno Le saca la piedra A la señora Ella no se pone histérica Se pone histórica Todas empiezan a uno A recordarle Todas las embarradas Que uno cometió Desde que se conocieron De verdad Parece que las anotaran En una libreta Es que no se le olvida Ni media Y no es la primera vez Que me la hace Acuerda del 14 de febrero Del 98 Que estábamos allá Que usted pensó Que yo no me he dado cuenta Mi hijito Pero yo no soy Dígame Yo no soy O usted que pensó Que yo no señor Dígame Tengo o no tengo razón Uno sí Sí, sí Mi amor Sí ¿Para qué? Pero usted tiene razón No Usted me lo dice Es para que yo me calle ¿Cierto? No, usted no cree Que yo tengo la razón ¿Usted cree que yo jodo Es por joder? Pero no señor Míreme ¡Mé, mame! Mi aburrín Me cansé Que usted no me valore Usted me trata Como un trapo viejo Claro Como si usted cree Que me va a tener segura Ahí toda la vida Y usted no lo cree Pero a mí todavía Me miran Yo soy una mujer Muy linda Yo soy una mujer Muy hermosa Lo que pasa Es que yo la respeto Y le voy a decir Una cosa a Jorge Y se lo voy a decir Muy en serio No se duerma Póngame cuidado No, yo no estoy dormido Yo no estoy dormido Yo estoy aquí despierto Yo estoy aquí Claro Claro Eso es lo que hace siempre Se acuesta a dormir Y mañana como si nada Pero hoy no No, señor Oiga Y si uno no la consiente Rápido Se enrazan con ambulancia Calma No me toque No me toque Mi amor Por favor Se van a enterrar Los vecinos Me empasta un c***o Que se entere Todo Caramanga Así que le giró Pie de cuesta Floría Le bril Mi amor Pero es que yo Ni siquiera sé Que fue lo que hice Ah no Vuelvo a empezar No, no, no No, no No, no, mi hija O sea Yo la quería llevar a usted Para que estuviera contenta Ah no, mire Me estoy feliz ¿Para qué me llevó por allá? Eso es lo que me pregunto ¿Para qué la llevé por allá? Pero no Yo era por más hacer ¿Se le parece muy bonito? Muy bonito 24 años Al lado suyo Aguantándole todo Para arriba y para abajo Como una boba también Yo es que me dejo No yo Y el año entrante Si es que los cumplimos No, mi hija Si es que los cumplimos El año entrante Cuando cumplamos Los 25 años de casado Me imagino Lo que me irá a regalar ¡Nada! Mire, mi amor Cálmese Y le juro Que el año entrante Cuando cumplamos Los 25 años de casado La llevo al Japón Ah sí, cómo no Y cuando cumplamos Si tenemos 50 Voy a irla Recojo Sí, pero No, no, no ¡Suscríbete al canal!